vamos a ver esa ya sí perdone una disculpa si se me fue ahí el avión totalmente avionizado la grabación otra de las cambios que va a tener algo que no me había percatado es que con el terminarlo ya el vídeo sale introducción con diálogos y no salía con diálogos ahora salí muy acá ha 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 ahora ya me da la moto sierra es lenta como ella sola ahora ya me da la moto 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 pues todo lo que hay así que vámonos la esquina de la sandler no me está regresando no está aquí, está del otro lado de eso si me acuerdo bien ahí estamos para arriba, no podemos ir para otra parte pegado a la esquina creo que hay otro y ya me da la noche Hay que quedarme en el que hay otra también, Thames ¡Suscríbete! 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 ¡No voy a dejar! Y enfrente hay otro que es el de... ¡ meet! ¡ Por Piquín. No pienso rematar a ninguno. Vine aquí porque se supone que aquí había algo pero no estoy seguro. No quería, no quería hacer eso. No se supone que aquí está la lata. ¿Será que es muy pronto para que me la den? Se me hace que tengo otro error. No estoy seguro pero se me hace que tengo otro error. Sí, es que creo que debo de cargar primero los datos de resultados y después este... Irme por, ¿cómo se llama? No, pero sí me dieron la motosierra. ¿Para qué agarra esto, eh? O sea, quiere decir que sí estoy cargando cosas pero no sé qué. Ah, sí me alcanzó a dar. Muérete en el infierno. No. 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 Ah, ¿por qué bajaste la guardia? Ah, no, bueno. Pensé que con cuatro se iba a caer, pero parece que no. Un segundo. Aquí no tengo más paz, la zona ya me acorre. Creo que había otra bebida, ¿no? Agárrala. 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 ¿Qué pasa? No lo remata Si no está oscuro no lo remata No bueno De milagro no me pegó Me equivoqué Oh, perdón Sí, tienes que prender forzosamente la... ¿Cómo se llama? Hay que prender forzosamente la... La linterna para poder aplastarlos Así es por acá Agárralas No recuerdo dónde está la otra No, no necesito ir allá Solo hay un botiquín creo acá No, ya sé Lo que sí no sé es si necesito meterme aquí primero No, no necesito meterme Según yo no, pero bueno A ver si las moscas No, necesito una llave ya me acorde A lo mejor vámonos primero Después vemos qué onda No, la que se necesita No, ya sé ¿Había balas de pistola aquí no? ¿No? No creo que no No creo que no Ah, ¿y para qué me tomo la molestia? No, es verdad No creo que no No sé para dónde estoy No sé para qué me tomo la molestia Creo que era más fácil avanzar del otro lado, no estoy seguro No sé para qué me tomo la molestia No sé para qué me tomo la molestia No sé para qué me tomo la molestia Ahora sí lo piso Ahora sí lo piso No sé para qué me tomo la molestia No sé qué fue ese ruido pero bueno No sé para qué me tomo la molestia No sé para qué me tomo la molestia ¿Por qué me tomo la molestia? No sé para qué me tomo la molestia 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 No veo ni madres No sé para qué me tomo la molestia 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 ¡Suscríbete! ¡No manches! No quiero enfrentamientos innecesarios ¡No lo quería matar! ¡Suscríbete! ¡No más! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! No sé cómo es esta se abre pero no sé cuál es, qué es esta, ¿dónde estás? No, 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 no. Se arriba ya, ¿no? ¿Está todavía en ese cosa ahí o ya se habrá ido? Bien, entonces ya se fue. Aparte me encanta la verdad, ¿eh? No, 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 no. Ah, que no tengo mapa de aquí, no me acorde. Por si llega a cambiarlo. Creo que sí. Catorce, diecinueve, cero, cuatro, cero, ah, caray, catorce, diecinueve, cero, cuatro y en vez de cero uno, cero cinco, ¿qué tal, eh? Sí me cambié un número. ¿Dónde estás? Es catorce izquierda, catorce izquierda, catorce izquierda, diecinueve derecha, cero cuatro. Yo creo que me pase. Y cero cinco. Sí, me equivoqué. Perdón. Es catorce. Catorce. Diecinueve. Cero cuatro. Cero cinco. Tres. Cuatro. Ahí está por cuatro. Creo que había un evidio isotónico aquí. Sí, mono. Vamos, vámonos. Uy, me salió súper cerquita, eh. Ah, ya me había pegado, James. Ojo, ojo. Eso es lo que no me gusta de esto. Ah, muérete, perro. No, es que definitivamente no. Aquel mapa lo tengo acá en la escalera. Vamos a la escalera primero. Es que ya no había nada aquí, eh. No estoy seguro. ¿Aquí fue donde entré? Simona la mona. Tampoco creo que vea nada aquí. No. Mmm. Chau, yo no me acuerdo dónde es. Creo que era el piso mal piso 1. No. Obviamente no es por ahí. ¿En el piso 3 no hay nada? O sea, allá no. El rojo está roto. Tampoco se quisiera ir. No, la verdad. Me acuerdo si voy primero para acá o a la izquierda. Creo que abajo no hay nada. Solo hay en el 105. No tomé de una vez. Ah, el crisma blanco. ¿Qué tal, eh? Ya me está dando los ítems. Ya me acordé que todavía no puedo entrar aquí. 109 entonces. Ah, mira. Aquí sí hay algo. 109. A ver si podemos evitar ese enfrentamiento de gratis. Más balas. Aquí está la... ¿Dónde está la otra moneda? Ah, aquí está con la loca esto. Se va a correr. No hay nada más. Se me olvidó. Se me olvidó. No hay nada más. Que no hay nada más. Si. No hay nada más. Ay, me quemaron el otro. ¡Gracias! ¡Gracias! Es que había más. Creí que había más, pero parece que no. No puedo quitar. Perdón. Yo sí tengo que venirme acá. ¡Gracias! 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 Adiós, mi amigo Cuidado, porque el tipo se pone Violento Sí, es lo que me pasó la última vez Pero esta vez no No, 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 no No sé dónde estoy Estoy en blue, no sé qué fregados Se supone Que debería haber un botiquín efectivamente Creo que del otro lado hay O sea, hay varios de pistola No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos a hacer algo por aquí Creo que regresé al mismo lugar Vea algo Pero no sé qué es En el que es con Vámonos No, 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 no No, 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 no Creo que justo en la... Casi le dio un madrazo a la loca a esta Por aquí había balas Pero no recuerdo dónde Ya las vi No lo vayas a pegar, James Por favor Ok Sé que hay balas aquí Hay una bebida isotópica Creo recordar Y hay dos botiquines hasta el fondo Creo, no estoy seguro Sí, creo que por aquí voy bien Procuré evitar los enfrentamientos de grapa Ahí está Creo que son de este lado Déjalo ¿No están aquí? Raya María No te quiero empujar En serio Si no están aquí, están acá De ley Vaya Balas de pistola Y hay dos botiquines Creo recordar al fondo No lo puedo pisar No puedo que la piquiera mucho Vámonos Vámonos María Vámonos No mete perro Sé que debería irme lo más rápido posible a ese lugar Pero la verdad es que no puedo Otro botiquín y creo que del otro lado está al enfrente Tranquila María Ya casi llegamos Solo venimos por equipamiento Ahí está Ahí está Ah no se cayó Como que me doy cuenta que este es más efectivo que el barrote Conos De tal lado ¡No! De tal lado De tal lado De tal lado De tal lado Y creo que ahora sí me va a dar la llave de la perrera, ¿no? ¿No? ¿Qué quieres de mí? Sí, justamente. Vámonos, 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 córrele. Ay, sí le pegó. 1, 2, ah no, hay 3, creo que hay algo por aquí más, no me acuerdo que hay, sí, balas, pero lo que sí sé que hay es esto que está aquí, los memory, leyenda del pueblo que robaron las tierras, el nombre surge de la leyenda de los pueblos que robaron las tierras, este lugar era conocido como el lugar de los espíritus iniciosos, pero por espíritus entiéndanse no sólo a sus familiares muertos sino también a los espíritus que según creían vivían en los árboles, las rocas y el agua, cuenta la leyenda que aquí tenían un lugar ceremonias más sagradas, pero no fueron los antepasados de quienes ahora viven en esta ciudad los que robaron las tierras de aquel pueblo, hubo otros que llegaron antes, en aquel entonces la ciudad tenía un nombre pero se ha perdido en los anales de las historias, sólo sabemos que tuvo otro nombre y que por alguna razón la ciudad fue abandonada por sus habitantes, está bastante bueno el libro, lo que sea cada quien, entonces encontré una vida isotópica, yo compré balas, balas de una isotópica, creo que sí, vámonos, aquí creo que también hay balas de una isotópica, no estoy seguro, sí, ahí la ve pero no la encuentro, no creo que nomás hay isotópica, no sé si ir de una vez, pues vamos de una vez, no tíos, no los voy a matar ni uno, hay un botiquín pero no lo encuentro, ay que wey soy, sin modo, ya le empuje, solo voy por unas balas, si no me iba también, vámonos, de regreso María, sé que no es lo mejor pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Did you find a lady you're looking for? What's her name? Mary? Vamos, pues. ¿Qué? 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 Pero es que aquí había un botiquín. ¿Qué? 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 ya ni me acordaba de esta cosa ok al final ah si me alcanzo a dar la mugre ah me dio odio posar esto pero bueno corre adelante hasta que te pegue loca no hay nada además está raro que raro yo recuerdo que si había algo ay caramba por que no da ah está ya que me dio decía yo que algo había aquí llave de la sala de reconocimiento no hay nada no hay nada chad gone balas chad go chad go chad go chad go A gun He is taking a car to drive to the left No sé dónde estoy, M2. ¡Me van a matar! ¡Mórale mesa! ¡Ay, no manches, tu vida! Se está poniendo bien cañón ahora, ¿eh? ¡Ay, no me van a matar! ¡Mánches, qué perro se puso aquí, eh! Pero bárbaro, así de... Dices, no manches, ¿qué onda contigo, eh? ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Gracias! 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 Eso es lo que no sé si aquí puedo abrirlo de otra manera pero parece que no. No hay nada aquí. 735, 7, ah si es el mismo. El tercer piso. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que me falta algo, pero no sé qué es. ¿Un Alexa Mission Room? Aunque sé que un yo ya había entrado, pero parece que no. Cambió totalmente, 63.16. ¿Hay algo? Pareciera que hay algo, pero no. No me hubiera curado. No me hubiera curado. No me hubiera curado. No me hubiera curado. No, 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 no. No, no, no. James, I want to ask you something. What if... What if you can't find Mary? What will you do? I'll be okay soon. James? James? No era el otro. i'll be ok 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 espero que no le está pegando i'll be ok 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 ¿Está muere? 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 ... ...sando buenos petas no corren... Solo vengo a ver a Mary para que no diga que no la vengo a ver. Cállate a los ojos. No es de una vez, ¿no? Creo que aquí... No, vámonos a la otra vez al de abajo. Nada más viene para que no digiera. Me encanta que se estrolla algo, no sé qué. Eso es súper injusto, ¿eh? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! No sé quién es más agresiva, si esta o la otra. Ah, me caíse hasta mal. No recuerdo si... no, vámonos primero por acá. ¡Vamos! ¡Vamos aquí! si el truco funciona esta furiosa conmigo órale te va a pegar James osea le di un escopetazo what the hell eso no suena coherente le di un escopetazo le di que mas le di muchas cosas creo que de aqui ya no hay nada osea sigue el light room pero necesito a Maria creo que ya no esta abierto a las mismas portas osea osea No, no, no. No, pocos tiros. No, pocos tiros. No, pocos tiros. No se pone que viene la cosa esta, pero no está ahora. No, pocos tiros. 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 Espero que no vaya a cambiar porque si no, ya valió. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora sí, atáscate James ¿María? ¿Alguna puso acá? Vámonos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, se supone que debería de salvarme pero voy a jugármela. No había manera, todos lo sabemos. Ahora ya debe morir. Todos lo sabemos, no hay manera de que pueda salvar a... ¿Cómo se llama? A esta... Madre, bueno. No recuerdo por donde entraba aquí eh. Creo que es en el Direction Room. Sé que nada más es un cuarto. Pero no recuerdo cuál. Ahí está. No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. carno no sé qué fregados, hay unas balas de escopeta enfrente de mí, creo recordar. Yo no recuerdo dónde. Aquí, no hay nada más, vámonos. ¡Oh, oh, oh! Estuvo cerca esa. ¡Oh, oh! ¿Dónde? ¡No manches! ¡Está infestado! Ok. Creo que del otro lado también hay ampolletita, pistola. ¡Vámonos! ¡No, tío! ¡Súperalo! Segundo que había algo, pero no hay nada. Qué raro. ¿No había algo aquí? Ay, caramba. Sí, había unas balas de escopeta, yo recuerdo. Son como veinte. No, tío. No hay absolutamente nada en la Randal. Recuerdo que había unas balas de escopeta. Y vienen con todo las módregas. Juraría que aquí había algo. Pero parece que no. No, pues sí. ¡Obviamente! No la vi venir. No, pues sí. ¡Obviamente! Ahí siento que me falta algo, pero no sé. No sé si lo agarré. No sé si no lo agarré. Yo recuerdo que había algo ahí. No sé si se le agarré. Yo recuerdo que había algo en aquel. No sé si ya lo agarré. Esas las balas de escopeta, ¿no? No sé si es así. Lo crabé. Loصé de esto. Gracias. No sé si lo agarré. No sé si, lo agarré. ¡Gracias! ¡Gracias! Isotopic Ay, 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 en las outs hay balas gisotópicas, creo recordar, pero no recuerdo de qué lado. No, 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 no. Ok, ya. No, no, no. Ya salí del otro lado. Ya no sé ni dónde estoy ya. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No te enfrentes contra nada. Nada vale la pena, James. Así que no te enfrentes a nada. Tendría balas de rifle, creo recordar. Agarralas, James. No nos quiere agarrar. Cares uno, uno, uno. No, no. No, no. Recuerdo, James, cero enfrentamientos. Es lo más que necesario. Creo que aquí hay unas de escopeta, pero no recuerdo a dónde. ¡Suscríbete al canal! ¡No! No sé si fue un error mío de la otra vez. Yo sin querer lo había agarrado. No lo había agarrado, perdón. Lo dejé. Sé que hay balas de pistola y creo que hay unas balas de escopeta, no estoy seguro. Ahí están. Balas de pistola, balas de pistola, balas de escopeta, llamámonos. Evítalos todo lo que puedas. Solo cuando sea terriblemente necesario. Ok, a ver, vamos a ver. ¡Ay, caramba! Hasta arriba creo que hay unas. No, está regresando James. Una vez saca la de aquí. ¡No. ¡Ah! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Bien por sitio! Creo que eso no me falta el callejón de los 3 botiquines... ah mira, ya no me acordé de estas balas creo que ya ya te acabo de matar te acabo de matar ah no, era otra, perdón no era mi intención ah, que la joven aquí donde estoy, en la krauser, aquí solo hay una ampolleta derecha pero la juan y ¡Gracias! y nada más super lejos no sé veinte balas dios de mi vida bueno me sobran demasiadas balas de esas así que no hay bronca por eso por aquí estaba la ampolleta que nunca la he usado de hecho ¿está bien? ok 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 esta parte se me hace un una vuelta innecesaria hay unas balas de escopeta del otro extremo y si o si tengo que ir por ellas lo bueno que no hay enemigos escopeta 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 vámonos ya ya sólo me faltan las últimas que están en ¿cómo se llama este lugar? antes de llegar al Historiciosity o la Historia de Sociedad de Silent Hill y 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 No sé. Me va dando un ítem conforme voy sacando finales, yo creo. No tengo que hacer la de Witch. Enorme sale el recorrido. Strike. Strike. b Strike. Gracias por ver el video. 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 No me da... No... No... Estoy atrapado. No la encontraba. Ay caramba... 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 ¡Gracias! 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 ¡Y hacia allá! ¡Gracias! 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 ¡Ah! El problema de matar a oscuras es que no puedes rematar con el pie! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ah! ¡Me chocas! ¡Mugre rata! ¿Dónde estás? ¡Mugre rata! Aquí, ¿no? Hay algo más, pero no lo veo. ¡Mugre rata! ¡Mugre rata! Ok, ¿qué me falta de aquí? Creo que ya nada. ¡Mugre rata! ¡Mugre rata! ¡Mugre rata! ¡Mugre rata! ¡Suscríbete! No quería hacer eso, pero bueno. ¡Suscríbete! Este es el que me encanta, que no sé qué es. Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 Y pues ya, ya que la tenia activa. Aquí se pone un poco cañón, así que... No quería hacer eso, pero bueno. Y no era aquí, eh, para rematarla. Entonces, ¿dónde era? Deja que se levante. 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 Lo vio esta expresión es un recital hombre ardiendo mujer volando ¿como te heo? sí Me encanta esa parte O sea, literal parece que me quedo encerrado Ok, ya no Ok, ya no Se oye el caballo Ok, ya no No estoy enfrente o qué? Ok, ya no No, ya no, ya no Otro agujero, ¿realmente tengo que meterme adentro? No, no tienes opción, James ¿Qué está haciendo James? No, no tienes opción James, tienes que meterte, ¿dónde se acabó? No, ya no, ya no, ya no... Si... ¡Suscríbete! 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 Esa parte como me choca ¡Gracias! 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 Segundo, un segundo Me dicen que no puedo ver el envío, que no pueden ver el envío, me queda un poco raro. ah caray es cierto, no pueden verlo ¿a qué se debe? no sé sé que hay alguien viéndolo pero no sé quién no puedo ver, no de modo se me hace súper sospechoso porque he tenido hasta cinco personas por lo menos viendo un video ah si se me cae el celular ok, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? que no puedo quitar el pause ok 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 aquí no puedo entrar de aquí vine sí, ¿no? ya me ubiqué ok 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 ¡Suscríbete! 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 Creo que es amarillo cabeza, no me acuerdo bien. A ver, ya me dio curiosidad. Es raro que la puedan entrar a verlo, ¿no? ¡Suscríbete! 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 Dices, ¿qué pedo? Qué chapa, ¿eh? Efectivamente no puede entrar alguien que no. All I want from you is an answer. It doesn't matter who I am. I'm here for you, James. See? I'm real. Ah, how real James. Okay, stay right there. I'll be there soon. I'll be there soon. Ah, no. Paso. Vamos por el Mega Machetón. Es totalmente devastador esta arma. No. No. Según yo no hay nada más ahí. Según yo, pero no sé. Sí, no, no, no hay nada más. Ok, vámonos. Obviamente la de acá es el otro lado, ¿no? O sea, para que no haya duda. De hecho por aquí anda el cabeza piramidal. Pero como no quiero enfrentarme a él, vámonos. No. 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 Va rápido. Ya no me acuerdo cuál es cuál. ¡Gracias! Creo que por aquí es la salida. Y no hay nada, la vuelta de gratis. ¡Gracias! No hay nada aquí. Allá vámonos, según yo aquí no hay nada. Según yo Ah, si me pega Qué onda con ese O sea Atravesó literalmente Está bueno, eh Hay una Hay otra Acá ya vine No hay nada Ay, ay, ay Tiene forma de que esta cosa, eh No hay nada Si, de frente me agarró Si, de frente me agarró ¿Qué más? ¡Muere, perro! Otra vez... No, déjalo, déjalo, déjalo. Si no, no me va a dejar pasar el cabeza piramidal. Algo está habiendo, pero no sé qué es. Malas de pistola, malas de pistola. Estuvo mal. ¡Muere, perro! ¡Muere, perro! ¡Muere, perro! ¿Va hacia allá? Eso no me lo esperaba. Ya se va. ¡Córrele, James! ¿Por qué te quedas trabado? ¡Ay, no bueno contigo! Se quedó trabado en la pura esquinita. Lleva. Lleva la pegada. No, sigues un cero, sigues un censurado, no sé por qué. ¡Muere, papá! Por favor, no! ¡Muere, papá! Por favor, no! Mala idea. ¡Ah! Estaba todo muy lejos. Ahorita abusador. Ahorita abusador. Ándale ya, suelta. ¿Estás bien? ¡Angela! ¡Relax! ¡No te hagas de mi alrededor! ¡No estoy tratando de pedirle a ti! ¿Entonces qué quieres entonces? ¡Oh, entiendo! ¡Estas tratando de ser agradable conmigo, ¿verdad? ¡Sé lo que estás haciendo! ¡Es siempre lo mismo! ¡Estas solo después de una cosa! ¡No, eso no es verdad! ¡No tienes que mentir! ¡Vámonos y lo digas! ¡Oye, podrías simplemente me atrasar! ¡Hámbres y hámbres! Pregunto si cambiaré algo de aquí El hombre fue colgado por estafa No creo que sí están los mismos El hombre fue colgado por asesinato ¡No! 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 El hombre fue colgado por incendio provocado ¡No! ¡No! Entonces se supone que debería ser el número Bueno El de abajo del lado y se puede decir del lado derecho Si es que sigue siendo el mismo Obviamente, ¿no? ¡No! ¡No! su cabeza despertó, el falsificado sigue siendo lo mismo, con ansias de beneficio robó el oro, que el chévere recibió un reproche y un forster, parece que eso sigue siendo igual entonces nada más sería lo que sigue es que cambió el orden de las de las, como se llama de las de la colocación de los muertos porque hubo un pequeño book ahí, ¿no? ahí estuvo bien, Luis Adán vámonos ah, o sea, que si no lo pones no te gusta ah, o sea, que si no lo pones ah, o sea, que si no lo pones ¿Qué es lo que ya? ¡Ay, caramba! 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 más? Me quedo la duda. No creo que no. Tengo 168 de estas cosas. Así que ya. No, 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 no. No, no, no. No puedo cortar. Un piano. Toca el piano. No puedo cortar. No puedo cortar. Agarra la llave, hombre, ya. No puedo cortar. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para mi desgracia se me olvidó el maldito corrector. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 Demasiado escuro para ti, James. ¡Ah! 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 Electricidad room y liquor room. Ok. Eso es el tópico. Un saludo. Un saludo. . Un saludo. 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 Hele. Vamos a estar demasiado oscuro, James. Yo sabía que se entraba de alguna forma, pero no me acordaba cómo. Chale. No sound this tight. No puede leer el Harupi, como siempre. Todavía sí me alcanzó a pegar el desgracen feliz. Como siempre ya no están los chickens. Chale. 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 Bueno. Chale. 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 Ah Es el que escapó medianoche ¿No reprodució? Ah, decía yo, ¿y ahora? ¿Por qué no reproduce? Ok, bueno, aquí viene lo bueno. Solo puedo entrar a un lugar que es a la 312, ¿no? Pero como no sé qué final me van a dar, voy a tener que grabarme una vez. Sí, no me queda de otra opción. ¿Por qué? Porque... Si me dan el final de María, pues ya la hice, ¿no? Pero si no, hasta ahí llegué. Entonces tengo que utilizar el otro. No, creo que no hay nada más aquí. Nada más está esto, según quiero recordar. O sea, si hubiera un lugar donde salvarme allá adelante, pues voy de acuerdo, pero no lo hay, así que no tiene caso. No, 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 no. ah mira si había uno, ah que guay, me hubiera grabado ahí pero bueno ya ni modo no sabía que en el modo pesadilla ya había pero bueno en teoría aquí debería de estar la si ahí debe de estar pero no lo quiero grabar eso no lo había oído la otra vez ¿qué es? ah ya, es que si lo oigo completo a lo mejor capaz que me arruina la no puedo bajar, creo que no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que raro, no recuerdo que se estuviera... ¡Suscríbete! 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 Si te levantas vas a morir otra vez, así que mejor tú bien no te levantes. Te lo dije, te lo dije. ¡Mama! ¿Qué pasa si regreso por ahí? No. No sé si es por ahí. Antes de meterme dije voy a dar una vuelta porque las moscas... ¡Turún, turún, turún! Bien, solo es una simple bandita, ¿por qué no la rompes? No los había visto, eh. No, ya había estado ahí. Estoy perdido. Como los Goonies. Me parece que ya sigue. Métete un parachute y metete... Recarga esta, recarga esta y recarga esta. Pero voy a usar este, ¿sabes? ¿Por qué? Pues que la neta me suenan demasiadas balas. ¡A pegar! No lo vi. Cáillon le pudo que seปrevoir. ¡A pegar. ¡A pegar! El play no computers! ¡Chiquement! Las cargas han solo ¡Vamos! mencioné. Le dolió. Se enojó. TajaThe Preischen lleven la... Dio, ¡Mala idea, James! No le pegó. ¡Ay, le dio el de atrás y no al de enfrente! ¡No bueno! ¡Me imaginé! ¡Ah, se murieron los! ¡Y ya! ¡Ah! 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 ¿Sabe una parte donde puede salir? No hay más. ¡Ah! ¡Mary! ¡What do you want, James? ¡Pick it is James! ¡Ah! ¡Ah! ¡I brought you some flowers! ¡Flows! ¡I don't want any damn flowers! ¡Just go home already! ¡Mary! ¡What are you saying? ¡Look! ¡I'm disgusty! ¡I don't deserve flowers! ¡Tween! 35 balas creo que es más que suficiente para matar a la cosa eso. Como que esa escalera no está muy padre que digamos. Ah, sí me salió el final de María, creo. En la cama, sí, a fuerza son. Súper bien, ¿eh? No tuve que repetir. James. ¡James! Mary. Me siento desculpada por tanto tiempo. ¿No querías verme? Sí, quería verte. No, si. James. No te excusas, James. I know I was a burden on you. You must have hated me. That's why you got rid of me. It's true. I may have had some of those feelings. James? For years... I was... ...tired. That's why you needed this Maria person? James, do you really think I could ever forgive you for what you did? I did?! Casi me agarra Ahora los mariposizos también me quitan No, creo que las mariposizos también me quitaran Disparale James, ¿qué pasa contigo? No, 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 no Capaz no le disparo Mejor si las moscas No, 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 no Come on, let's get out of here What about Mary? It's okay, I have you Ay, me enferma esta parte, la verdad es Es realmente la carta bastante tediosa, eh Silent Hill You promised me to take me there again some day But you never did Wow, I'm alone there now In our special place Waiting for you Waiting for you to come to see me But you never do And so I wait Wrapped in my cocoon of pain and loneliness I know I would have done a terrible thing to you Something you'll never forgive me for I wish I could change that But I can't I feel so pathetic and ugly laying here Waiting for you Every day I stare up at the cracks in the ceiling And all I can think about Is how unfair it all is The doctor came today He told me I could go home for a short stay It's not that I'm getting better It's just that This may be my last chance I think you know what I mean Even so I'm glad to be coming home I've missed you terribly But I'm afraid James I'm afraid you don't really want me to come home Whenever you come see me I can tell how hard it is on you I don't know if you hate me Or pity me Or maybe I just Disgust you I'm sorry about that When I first learned that I was Going to die I just Didn't want to accept it I was so angry all the time And I struck out at everyone I loved most Especially you James That's why I understand if you do hate me But I want you to know this James I have always Loved you Even though we're alive together Had to end like this I still Wouldn't trade it For the world We had some One or four years together Well This letter has gotten too long So I'll say goodbye I told the nurse to give this to you After I'm gone That means that As you read this I'm already dead I can't tell you To remember me But I can't bear you To forget me The last few years Since it came in I'm so sorry For what I did to you Did to us You've given me So much And I haven't been able To return A single thing That's why I want you to live For yourself now Do what's best For you James James You made me happy Okay Solo me grabé una vez Y pude verlo hecho Sin grabar Ay, perdón You better do something About that call Pues sí Pues así es esto Amigos Este Una lástima Que no haya podido Subir la primera parte A YouTube La verdad Ellos nomás van a poder Verla La segunda Bueno El segundo Pero estuvo mucho mejor Hacerlo en esta partida Porque realmente Me salió mucho más rápido Todo Y este Tenía bien Realizado ya todo Casi Entonces algunas Cuantas vueltas más Y ya lo hubiéramos logrado Pero bueno Está bien Devuélveme Dice Silent Hill Es originario Por el desarrollo De Konami Keputu Entertainment Tokio Ah Este Esos son los créditos De Exchange Edition Eso No me había dado cuenta O sea El proyecto De los chavos Bueno Obviamente Como lo había comentado Este Me metía Contré Una Se puede decir Este ¿Cómo se llama? Una forma De cómo mejorar El juego ¿No? Y porque Tenía varios bugs Que no Como el sonido Como que se trababa Los gráficos Se me dan tan bien Entonces encontré Este paquete Donde mejora Tanto videos Texturas Y mejora Y corrige Algunos bugs De sonido Que tiene ¿No? Y este No me había dado cuenta Que este final Es este Bastante bien logrado Lo que sea De cada quien A ver Partidas guardadas Ok Desenlaces obtenidos Dos de cuatro Partidas guardadas Uno Tiempo transcurrido Tres horas Este Tiene que ser Menos de tres horas Objetos obtenidos Doscientos setenta Ok Súper bien Muertes por armas De fuego Treinta y cuatro Me faltan más Tiene que ser Cien o no sé Cuántas tienen que ser Muertes por cuerpo Cuerpo Doscientos setenta y cuatro Me falta Duración de la barca Uno Cero siete Estuvo Súper bien Procesión máxima De la barca No se mide Daños totales Tiene que ser Menor a quinientos Para obtener Mejor resultado Escúchale Esta medio Cañón Es posible Guardar Los dos De Resultados De la partida Ves Si No 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 Ese ya Lo había terminado Hay que mejorar El tiempo Hay que bajarlo A tres horas Hay que Recibir Es que el detalle Es que tienes que Recibir menos daños Y matar más enemigos Y eso que utilicé mucho La pistola Esta vez Fue bastante O sea Hice Bastante Bastantes Movimientos Con ella Pero aún así Me falta O sea Literal Tengo que matar Casi cien enemigos De ambos Pero bueno Ya tengo ahí Las dos partidas Pues bueno amigos Yo soy su amigo C No olviden suscribirse Al canal Darle manita arriba Dejar sus comentarios Síganos en facebook live Facebook gamer Suscríbanse a youtube Ya saben Cualquiera de los dos lugares Y pues Yo les deseo lo mejor Hasta luego